El triple de un número más el cuadriple de otro es 10. Y el segundo más el cuadruple del primero es 9. ¿Cuáles son esos números? ¿Sabe interpretarlo o no? ¿Qué pongo? 3 por x. Cuadruple... ¿A qué te suena? A 4. Más 4y igual a 10. ¿Y la otra ecuación cómo es? El segundo más el cuadruple del primero es 9. El segundo número. ¿El segundo número cuál es? No. El primer número es x y el segundo es y. No. Dice el segundo número. ¿Cuál es el segundo número? Más el cuadruple del primero. ¿Cómo es? Yo esto lo ordenaría. Te lo dejo para ti, ¿vale? ¿Has copiado, no? Venga, otro. Más el cuadro. Especial al cuadro. Me Más el Mercedes-Benz.